P.S.N. Radioquecate presenta Jorge Horta Noticias. ¿Ya conoce las noticias? Ahora le contaremos la verdad. ¡Comenzamos! Ataque en Palacio Municipal de Guaymas, Sonora, deja tres muertos. Empresas mineras en Guanajuato en poder de extranjeros. Colectivos de búsqueda buscan entrar a albergues migrantes. Sectores de migración y turismo en contra de checkpoints en las garitas. Presentación de ley de ingresos 2022, Darío Benítez. El grupo Unión y Fuerza por Nuestros Desaparecidos encuentran cuatro cuerpos. Ya conocen las noticias, ahora les contaremos las verdades. Bienvenidos a Jorge Horta Noticias, transmitiendo para usted desde este El Corazón de Baja California. Hoy que es viernes, viernes 26 de noviembre del 2021. Y les agradezco a ustedes la atención que nos presta a través de este, su primer sistema de noticias en las 6.20 y en la 14.20 del AM. Y en estos momentos que el reloj nos dice que son las 10 con 2 minutos, ¡comenzamos! Ya conocen las noticias, ahora les contaremos la verdad. Bienvenidos a Jorge Horta Noticias, transmitiendo para todos ustedes desde el corazón de Baja California, para México y para todo el mundo. Y como bien lo dice Flor, pues el día de ayer, ayer en Guaymas, Sonora, hubo una masacre, bueno, se le puede llamar una masacre, a unos disparos que realizaron unos malusos en contra del jefe de seguridad pública, la alcaldesa, que están en una reunión en el Palacio Municipal, y pues cayó un elemento de la marina en un ataque que estuvo ahí, y también desgraciadamente una jovencita que estaba protestando por lo de la igualdad en cuanto a la violencia contra la mujer, y pues eso fue el resultado de este trágico suceso que pues llegó de luto a Guaymas, Sonora, el día de ayer. Así es, Jorge, tristemente, esta noticia en la que dos hombres y una mujer fueron asesinados, y otra persona más resultó lesionada durante un ataque armado la tarde de este jueves en el Palacio Municipal de Guaymas, Sonora. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora informó que corporaciones de los tres órdenes de gobierno activaron el Código Rojo, los alrededores del lugar ubicado cerca del malecón turístico se mantienen fuertemente custodiados. En relación a este, adelante. Y también el gobernador del Estado se trasladó a Guaymas precisamente para investigar de viva voz, y estar presente en los indagatorios. Se sabe que fue un marido el que falleció, y uno de los sicarios también. Así es, Jorge. Fíjate que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado solicitó a la ciudadanía evitar acercarse al primer cuadro de la ciudad como medida preventiva y para dar paso a los servicios de emergencia. La Fiscalía General del Estado de Sonora informó que corporaciones de las tres órdenes de gobierno activaron el Código Rojo y solicitó a la ciudadanía evitar, pues, el acercamiento a este primer cuadro de la ciudad. Pues fíjate que en Guaymas, Sonora, pues hay mucha gente de la varilla precisamente por ser un puerto ahí en Guaymas, y muchas personas, como el Secretario de Seguridad, pues es parte del cuerpo de Marina, es un capitán, y desgraciadamente la muchachita que falleció también es hija de un marinero de la Marina, de las Fuerzas Armadas. Fíjate, Jorge, que en este día, durante la mañanera del licenciado Andrés Manuel López Obrador, desde Guanajuato, pues se dijo que el ataque en Palacio Municipal iba dirigido al jefe de policía, Marina. El ataque de un grupo armado en el Palacio Municipal de Guaymas, Sonora, iba dirigido al jefe de policía del municipio, Andrés Humberto Cano Auir, quien además es capitán de Fragata de la Marina, reveló el titular de Semar, José Rafael Ojeda Durán. Pues qué fuerte. La situación allá en Guaymas, y por tanto también, pues el día de ayer estuvo allá en Zacatecas, también con el mismo problema. Así es. Pues la seguridad está a todo lo que da en Zacatecas ayer, ahora en Guanajuato. Pues vamos a ver cuáles son los resultados, aunque la Guardia Nacional ya está llegando a varios lugares, y se está instalando, y pues han bajado los delitos también en Guanajuato y en Zacatecas, desde que inició ya la Guardia Nacional a estar presente. Vamos a ver qué sucede el próximo mes, que se darán los resultados de lo que se está realizando. Pues sí, Jorge, como bien lo dices, ayer en Zacatecas, el licenciado Andrés Manuel López Obrador dijo que se iba a reforzar la seguridad en Zacatecas y que no tuvieran temor. Pues esto mismo se los dijo hoy al pueblo guanajuatense. El mandatario destacó que el mayor problema en Guanajuato son los homicidios dolosos por el enfrentamiento de bandas. Por ello, dio a conocer que reforzará la seguridad mediante la presencia de la Guardia Nacional y las secretarías de la Defensa de Marina. Señaló que la violencia también ha propiciado un crecimiento preocupante del delito de extorsión. Pues vamos a ver en qué termina esta película. Por lo pronto, el gobernador del Estado, Jaime Bonilla, el exgobernador, estuvo ya en México y se reunió con el secretario de Gobernación y seguramente están platicando acerca del futuro de la carrera política de Jaime Bonilla, que por cierto parece que anda de vacaciones con su familia. En estos momentos se tomarán unos días y después ya sabremos a ver qué es lo que pasa si regresa al Senado y se va a una subsecretaría de Gobernación o a ver qué cosa sucede. Pero lo que sí lamentamos mucho, me queda Floridalma, es que lo mismo de Marina del Pilar traté de quitar el proyecto de la plata fotovoltaica, fíjate. Sí, así es. La plata fotovoltaica que viene a surtir energía a Baja California, ya que recordemos que somos los únicos que no estamos conectados a la red nacional para surtir energía y pues esto viene a ser un proceso realmente para el gobierno de Baja California y para el pueblo. Claro que sí, Jorge, y también durante la mañanera de hoy, fíjate que se trató un asunto muy importante y vamos a escuchar un audio al respecto, pero quiero decirte sobre qué es. Resulta que un periodista le pregunta al primer mandatario de la nación sobre el caso de las empresas mineras de Guanajuato que han sido o han estado custodiadas por empresas extranjeras. Se puso muy interesante la polémica, fíjate, porque el periodista lo observé con bastante garbo al explicar y sobre todo con bastante indignación de que las empresas extranjeras sean las que están... Exactamente, canadienses. Entonces, ¿qué te parece si escuchamos el audio al respecto? Adelante. Como sabe, señor presidente, aquí en Guanajuato tenemos uno de los distritos mineros. Por casi 500 años las minas de Guanajuato han sido explotadas, produciendo literalmente montañas de oro y plata, señor presidente. Lamentablemente, la mayor parte de esta riqueza se la han llevado siempre los extranjeros. Los mineros de Guanajuato siempre han sufrido abusos y vejaciones. Los pueblos mineros de cuyas entrañas se han llevado las riquezas estos extranjeros han quedado históricamente olvidados. Una situación que verdaderamente da pena y vergüenza como mexicano, señor presidente. Hoy en día, la mayor parte de las minas de Guanajuato siguen en manos de empresas extranjeras. Hoy es el turno de las mineras canadienses, como Great Panther Silver o Ender World Silver. Las que oprimen, abusan o bajan a nuestra gente. Les dan trato de esclavos, aunque estamos ya en la tercera década del siglo XXI. A lo largo de varios años en Tave Libertad hemos recolectado y exhibido decenas de denuncias sobre los abusos e ilegalidades que cometen estas mineras canadienses con total impunidad. Y dejando de lado el que a estas mineras canadienses se les acusa de cometer un gran fraude para quedarse con 28 minas que el mismísimo presidente Lázaro Cárdenas les había devuelto a los mineros de Guanajuato allá por los años 30 y que cometen crímenes contra la naturaleza y que con las explosiones subterráneas desmedidas que realizan destruyen edificios históricos y viviendas de la gente que se ubican en las zonas mineras y que sus presas de jales ponen en riesgo de muerte a cientos de personas y que tiran desperdicios en ríos y bosques de Guanajuato contaminando el medio ambiente. Hoy me quiero centrar en las injusticias contra los trabajadores. Cada año mueren varios mineros en las minas de Guanajuato, señor presidente. Y en particular en las de los canadienses. Cuando esto llega a ocurrir, las mineras ni siquiera le tienen que avisar a la policía. No los dejan pasar. Ellos controlan la escena hasta que llega Semefo y la información de estas muertes nunca sale a la luz. Lo más grave es que las muertes de estos mineros muchas veces ocurren porque las mineras no proporcionan las condiciones de seguridad necesarias a sus trabajadores. O no les dan el equipamiento, o no les dan la capacitación a los mineros. Sin importar que se trata de uno de los trabajos de mayor riesgo en el mundo entero. Los envían a la guerra sin fusil, como carne de cañón. Lo peor de todo es que muchas veces cuando estas tragedias ocurren, las mineras canadienses, en su mayoría aquí, se desentienden de sus obligaciones patronales y abandonan a las familias de los mineros fallecidos. No los indemnizan. Las familias de los mineros son gente humilde, señor presidente. Casi nunca tienen recursos para contratar a un abogado, ni menos entablar un litigio. Y las mineras canadienses que tienen bastos recursos se aprovechan de esto. Incluso, se han dado casos en que estas mineras envían gente para amedrentar e intimidar a las familias para que no se atrevan a intentar reclamar u obtener justicia. Muchas veces la amenaza es que despedirán a toda la familia si es que hay algún reclamo. Así callan a la gente, con miedo, con intimidación y con total impunidad, señor presidente. Viendo todo esto y que su gobierno es el primer que realmente se interesa por la dignidad de los mineros, como en el caso de la mina de Paz. A ver, vamos a poner una pausa. Adelante, Jorge. Fíjate que este audio está muy interesante y la respuesta de Andrés Manuel López Obrador pues es más que nada una respuesta política. Porque recientemente ya supimos que se hizo la reunión allá con Trudeau y con el presidente de Estados Unidos y el de Canadá. Y sin embargo, la reunión bilateral que tuvo con Trudeau precisamente se abordaron los temas de lo que es la minería. Y el presidente pues en respuesta a este periodista que con valor y con verdad pues está sacando la realidad que tiene ahí en Guanajuato. pues el presidente está exigiendo a los canadienses que paguen los mismos salarios, que tengan las mismas condiciones de trabajo y que tengan también la misma protección los mineros que tienen en Canadá. Así es que eso es lo que respondió el presidente. Adelante, Jorge. Ahí va. Gracias. El presidente de Guanajuato. Nosotros siempre intervenimos para buscar que no haya injusticias y se han llegado a acuerdos, son muy pocos los conflictos que tenemos en la actualidad con las mineras, en el caso de las mineras canadienses el conflicto que teníamos ya se resolvió con Salah, Sinaloa tenemos sí un asunto pendiente con una minera en Tayotita, en Durango, también canadiense pero es por cuestiones fiscales porque no quieren pagar sus impuestos no debe de olvidarse que desde que inició el proceso de privatización se entregaron concesiones como nunca se había visto en la historia de México ni en los tiempos de Porfirio X pues así es la respuesta del licenciado Andrés Manuel López Obrador pues que siempre está, él está al lado de la justicia ¿verdad? y siempre estará vigilando los derechos del pueblo mexicano Sí, fíjate que yo he seguido muy de cerca en varias ocasiones sobre todo la explotación minera y todo este recurso que se dio como concesión cuando Carlos salía al revortar y pues casi hizo lo mismo que Santana fíjate, entregó 1.600 kilómetros de lo que es el territorio para concesiones mineras para que pudieran explotarla y realmente pues todo este territorio que se llevó a cabo pues realmente no se explotó pero sí se tiene concesionado pero para que se lo diga les voy a explicar algo tú puedes tener tu terreno y todo tu tierra y tu sectaria tu rancho y todo y el dueño de todo lo que pasa ahí pero no de lo que tiene en subsuelo entonces si una persona descubre que va a llegar o que hay plata en los tubillos va a llevar que se le llama denuncia y esas denuncias las tienen las concesionarias extranjeras en este caso los canadienses entonces te quitan tu terreno y empiezan a explotar entonces estos abusos los hizo Carlos Salida del Vortari que hasta la fecha estamos pagando consecuencias por otro lado afortunadamente la mayoría de las concesiones que se dieron pues solamente son en papel y se utilizaron para especular en los mercados de valores y no para explotar a México si no nos apreciéramos que eso gruyere así es Jorge pues que que interesante siempre las opiniones que nos das Jorge porque fíjate que logramos percibir pues con más con más transparencia el contenido de el contenido de la noticia pues y fíjate que nada más para que te des una idea los 500 años que nos estuvimos saqueando los españoles con el oro y la plata 500 años en estos 30 años han sacado tres veces la cantidad que en 500 años sacaron los españoles de oro y plata aquí en México con en 500 años aquí lo han hecho tres veces más en 30 años triste realidad Jorge pero bueno que te parece si pasamos a otra a otra de nuestras noticias quiero decir no te entendí que dijiste ah sí ya sé es día de gracias muy bien felicidades a todos fíjate que los colectivos de búsqueda buscan entrar a albergues migrantes Jorge resulta que la Fiscalía General de la República envió un oficio a los albergues migrantes de Tijuana para entrar con los colectivos de búsqueda personas desaparecidas a buscar a las víctimas de desaparición José María García Lara director del albergue Juventud 2000 declaró tras haber recibido el oficio que este operativo propuesto para realizarse entre el 29 de noviembre y el 3 de diciembre le resulta inquietante debido a la delicadeza de la información de algunos albergues entonces fíjate que explican que en el caso de Tijuana en el caso de Juventud 2000 pues sería muy importante que sean muy precavidos en ello porque pueden caer la información de las personas que está huyendo por problemas muy fuertes de inseguridad en nuestro país y de otras partes del mundo puede caer en manos equivocadas lo cual sería muy complicado y lamentable así lo explicó pues si tienes razón porque mucha gente viene huyendo de algunos países o de algunas ciudades donde han sido amenazados de muerte ellos y las familias y entonces sacar un listado y investigar pues puede caer en manos que no deben estar listas y pues bueno cual uso de esto precisamente y pues va a salir el repito que la enfermedad así es Jorge tienes mucha razón y fíjate que también este una una nota similar es en cuanto a los sectores de migración y turismo que están en contra de los checkpoints en las garitas pues en la mañana escuchábamos detalles a las personas que estaban diciendo que estaban este en contra de estos checkpoints entonces durante la visita de Ken Salazar el embajador de Estados Unidos a Tijuana el cónsul general del país vecino en la ciudad Tom Rehort anunció la posibilidad de incrementar la seguridad en las garitas con unos módulos adicionales o checkpoints el cónsul puntualizó en que esta idea la están abordando la patrulla fronteriza de Estados Unidos y el Instituto Nacional de Migración de México con el propósito adicional de reducir los tiempos de espera de los usuarios de la línea internacional hablan de cómo podemos hacer unos checkpoints antes de la garita una milla o kilómetro antes de la entrada para que con más anticipación podamos identificar los coches de riesgo para que menos gente esté ahí en el tráfico y estén en sus puestos así lo expuso cómo la ves pues fíjate que esto se ha usado en muchos países del mundo en Europa sobre todo que tienen muchos países pequeños tienen el mismo problema para hacer el cruce claro que en Tijuana es la más visitada del mundo pero para agilizar los cruces pues estaba aquí en las autoras americanas estaba en la segunda revisión ¿no? que le llaman ellos eso es un estilo de check time porque te checan y te dicen para allá para hacer una segunda revisión si te ven sospechoso pues sí de alguna manera agiliza el cruce y pues está muy bien visto pero pues ya sabemos que ahorita lo que más se necesita es asegurarse que no pasen armas de Estados Unidos a México y que no pasen droga de México de Estados Unidos así es de que vamos a ver en qué termina esta situación y a ver si se agilitan más los pasados claro que sí Jorge pues aquí mirábamos en la mañana pues cómo es que el activista Sergio Tamay director del grupo Ángeles Sin Frontera califica esta iniciativa como vergonzosa y fue enfático en que las diversas agrupaciones de este sector deben levantar la voz y de esta manera Jorge estamos partiendo un momento con nuestros amigos a una pausa regresamos en un momento chau chau